¿Qué será de ti cuando la ilusión de tu corazón se amarecibe al fin? Y sientas que ya la vida al pasar, sientas que la angustia de comprender, que sin esa fe que nos da el amor, nada puede ser. ¿Qué será de ti cuando sola estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará y tus amarguras disiparás, porque en esa fe que nos da el amor, nada puede ser. Hablarán de mí todos los caminos que recorrimos, recordando las horas que allí vivimos. Y sentirá la nostalgia de mi querer, ansiando vuelva el amor, pero pudo ser.